Te invitamos a conocer el Santo de la Semana, un joven sacerdote que encendió en los fieles el amor al Sacratísimo Corazón de Jesús, que trataba con profunda caridad a sus hermanos. Fue capaz de aceptar el martirio y hasta el último momento profesar y practicar el amor al Corazón de Jesús. Conozcamos a José María Robles Hurtado, un ejemplo de vida que debemos imitar. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacerse santo. José María Robles Hurtado, sacerdote, escritor y mártir. Nació en Mascota, Jalisco, el 3 de mayo de 1888. Desde muy joven unió una notable lucidez intelectual a un espíritu de virtuosa humildad. Alumno brillante del Seminario Conciliar de Guadalajara. Ministro de notable comportamiento moral y espiritual que durante su vida impulsó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Y desde 1920, siendo ya párroco de Tecolotlán, puso en práctica una serie de iniciativas por el bien común, como escuelas, hospitales, asilos, círculos de obreros y su congregación religiosa. Durante la suspensión del culto público, permaneció al frente de su parroquia, oculto en domicilios particulares. Si a alguien le insinuaba que huyera, respondía, un pastor no abandona nunca a sus ovejas. En la madrugada del 25 de junio de 1927, cuando se disponía a celebrar la Santa Misa, fue capturado por un grupo de personas a las que se les había ordenado proceder con todo rigor contra el cura rebelde, que había consagrado su parroquia al Sagrado Corazón de Jesús, colocando una cruz en el lugar conocido como La Loma, acto considerado como un desafío por las autoridades federales, que habían suspendido todo culto público. Al enterarse los peligreses de la captura del Padre José, intentaron garantizarle la vida, pero todo intento fue en vano. En la madrugada del 26 de junio de 1927, el Padre Robles fue llevado al vecino poblado de Quila, caminando y atado de manos. Al llegar al lugar donde sería colgado, el Padre pidió algunos minutos y arrodillado hizo una última oración. Al incorporarse, bendijo su parroquia y en voz alta perdonó y bendijo a sus verdugos. Para que nadie se manchara las manos con su sangre, el mismo tomó la soga, la bendijo y se la puso al cuello. Poco tiempo después, el Padre José María fue ahorcado en un roble y entregando su vida con amor, fue recibido en el cielo por los brazos amorosos de Jesús y de la Santísima Virgen. Antes de su ejecución, el Padre Robles escribió algunos versos proféticos a su muerte en un breviario. Quiero amar tu corazón, Jesús mío, con delirio. Quiero amarte con pasión. Quiero amarte hasta el martirio. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacerse santo. Gracias. 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 Gracias.